No dejó títere con cabeza. La relación amorosa que mantuvieron Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa ha sido objeto de gran atención mediática, especialmente después de su ruptura en diciembre del año pasado. Los hijos del escritor, en particular, Gonzalo Vargas Llosa, han protagonizado comentarios críticos hacia la madre de Tamara Falcó. Recientemente, Mario Vargas Llosa fue el protagonista de la Cátedra Vargas Llosa, un evento respaldado por la Fundación Internacional para la Libertad. Durante este evento, el autor de La Ciudad y los Perros estuvo acompañado por uno de sus hijos, Gonzalo Vargas Llosa, quien compartió su opinión sobre la ausencia de Isabel Preissler en este encuentro cultural. Gonzalo Vargas Llosa hizo referencia a la ausencia de la expareja de Mario Vargas Llosa en el evento. Yo echo de menos a mi familia, nada más, expresó. Esta declaración sugiere que la presencia de Isabel Preissler no afecta significativamente ni a él ni a su familia, ya que no ocupa un lugar destacado en sus vidas. Gonzalo Vargas Llosa criticó a Isabel Preissler Gonzalo Vargas Llosa contradijo la afirmación de Mario Vargas Llosa sobre que cambió el título de su último libro. En homenaje a Isabel Preissler, las novelas no tienen nada que ver con ella, explicó. También, comentó acerca de la apariencia física de su padre y cómo ha evolucionado desde su separación de la exmujer. De Julio Iglesias, yo no sé si tenía glamour, sé que es un gran intelectual, pero de glamour no conocemos mucho, aseguró. A pesar de su firme posición de no hablar sobre Isabel Preissler, Gonzalo Vargas Llosa concluyó con un deseo positivo. Yo a todo el mundo le deseo siempre lo mejor, sentenció. Con estas últimas palabras, el hijo de Mario Vargas Llosa dio a entender que, actualmente, nadie puede destruir a su familia.